Bueno, muy buenas tardes, estimados beneficiarios del proyecto Misión TIC 2022. Espero que estén muy bien. Un cordial saludo para todos aquellos de las diferentes zonas del país. Hola, profe. Bienvenido a MASTIC 4.0. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Tú eres nuestra inteligencia artificial del Ministerio de las TIC. Cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? ¿Cómo ha sido la experiencia de ser uno de los formadores de la tripulación Misión TIC 2022? Pues para mí ha sido muy grato compartir la experiencia previa con estos estudiantes beneficiarios de la Misión TIC 2022. Debido a que puedo transmitir el conocimiento, la experiencia, conocemos las realidades y a partir de allí estamos formando personas competentes en el desarrollo de la programación. ¿Quiénes pueden ser parte de estos 100.000 programadores que lideran la transformación digital del país? Este curso de programación es dirigido a todas aquellas personas que tienen y que consideran que la programación va a ser un fuerte en sus vidas. Puede ser una persona bachiller, puede ser un técnico, tecnólogo, profesional. Así es, profe. Y para lograrlo se conforma un equipo de expertos de todos los sectores productivos y académicos para crear un curso de más alto nivel. Hemos definido unos estándares que van desde el punto de vista teórico, que tenga los conocimientos, las competencias, que permita transmitir el conocimiento y sobre todo que tecnológicamente tenga las habilidades para que nuestros beneficiarios aprovechen esta oportunidad. ¿Y cuál es tu mayor deseo para quienes decidan aprovechar esta oportunidad? Diana, que los estudiantes, todos los jóvenes puedan seguir aplicando a los convocatorios de Misión TIC. Debido a que esta oportunidad va a ser un aporte constituyente a los jóvenes que pueden impactar de manera positiva su formación personal, laboral, profesional y a partir de allí el impacto del país. Tus deseos se cumplieron, porque para todas las personas que quieran participar les tenemos una gran noticia. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 21 de enero del 2022. Para más información pueden visitar la página www.misiontic2022.gov.co